Siete en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, en este viernes veintiuno de marzo del año dos mil catorce, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y dona Mauriz Aibar, a nuestros distinguidos colegas de cinco a siete de la mañana, a Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Hansel García, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, a corazón, Ramón, por favor, un abrazo de mi parte para el querido amigo Benedicto Hernández, que está pues postrado en cama después de un accidente, un accidente de tránsito, no he tenido oportunidad de irle a ver, pero los próximos días, si Dios lo permite, iremos a Santiago a visitar a Benedicto. Ya que estamos en Santiago, mi saludo, mi abrazo a la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. En este viernes, 21 de marzo del año 2014, antes de adentrarnos a los temas que vamos a tratar en el día de hoy, yo quiero leer un mensaje de la primera dama de la República, doña Cándida Montilla de Medina, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, que es justamente este día, 21 de marzo. Dice la primera dama lo siguiente, la comunidad internacional hoy conmemora el Día del Síndrome de Down, incorporado desde el año 2011 por Organización de las Naciones Unidas, ONU, como una manera de llamar la atención sobre la importancia de darle una oportunidad a esos seres humanos con habilidades diferentes. El Síndrome de Down es una alteración cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, la características físicas o la salud. Pero lo importante es que las personas con esa condición suelen ser seres más amorosas, amigables y con capacidad para aprender un oficio o hacerse hasta de una profesión universitaria, siendo entes útiles para sus comunidades. Desde el despacho de la primera dama y especialmente desde nuestro Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, hemos querido brindarle a la niñez con habilidades diferentes esa oportunidad que nunca habían tenido en nuestro país de poder obtener todo el apoyo psicológico, médico y social requerido para su desarrollo integral. Que este Día Internacional del Síndrome de Down sirva como un llamado a nuestra conciencia para que como nación brindemos una oportunidad a todas esas personas con esa condición especial porque son seres humanos con derecho a una vida llena de amor y a una mejor integración en la sociedad dominicana. Cándida Montilla de Medina, primera dama de la república, en un mensaje con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down que hacemos hacemos, hacemos, hacemos nuestro. Y qué bueno que en el país hay distintas instituciones que le han enseñado, le han enseñado a una sociedad como la nuestra a tratar a estos niños y a estas personas con con habilidades especiales y hacer de ellos, hacer de ellos personas útiles que que lo son y haberlo, haberlo con sin ningún tipo de discriminación, por el contrario, por el contrario, tomando en cuenta que pueden y tienen una potencialidad para desarrollar sus sus habilidades e incluso hacerlo de manera genial. Son las siete, seis minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, este este jueves, este veintiuno de marzo es un día muy especial para para nosotros, para nuestra familia, pero más adelante diré por qué. Yo quiero concentrarme ahora en los comentarios y el primer comentario, mi primer comentario del día de hoy. Lo quiero dedicar al doctor Rafael Molina Morillo. Ayer escuché una conversación, una entrevista del doctor Rafael Molina Morillo con nuestros colegas del Sol de la Tarde. Una formidable conversación con Rafael Molina Morillo con Rafael Molina Morillo, un palo sin duda sin duda alguna del Sol de la Tarde, porque sé que todos los que tuvimos oportunidad de escuchar esa entrevista la sentimos como como un regalo, como un de mucho, de mucho, de mucho interés, de un gran contenido humano, profesional, esta, resultó esta, esta conversación con el doctor Rafael Molina Morillo. Y de mi parte, ¿no? Al, al escuchar esta, esta entrevista, esto me ha motivado a adelantar un comentario que he tenido pendiente desde hace tiempo, que lo he querido hacer en ocasión de algún momento especial para que no fuera un comentario traído por los moños. Y dije, bueno, tal vez puede ser una ocasión importante la conmemoración del día de los periodistas, que es el día cinco de abril. O aprovecho cualquier otro momento importante para hacer este comentario, que debía hacer desde hace tiempo en mor de desagravio a la figura de don Rafael Molina Morillo. Porque yo me siento en deuda desde desde hace años con el doctor Rafael Molina Morillo por un hecho, ¿no? Que ocurrió. Resulta que hace unos años, hace unos años, no recuerdo cuánto, cuánto, cuánto años, cuántos años, pero hace unos años yo hice un comentario que que fue una reacción desproporcionada y so es ante unas declaraciones que había emitido el doctor Rafael Molina Morillo, en la que en cierta medida me sentía aludido y en vez de tener la reacción racional que siempre me he ocupado de tener, ¿no? De responder a los acontecimientos con corracionalidad. La verdad es que en ese momento lo que hice fue llenarme de ira y producir un comentario realmente desafortunado en relación con con la persona de don Rafael Molina Morillo. ¿A qué circunstancias me refiero? Y es bueno edificar para que quienes me escuchan en estos momentos recuerden el contexto en el que se produjo ese comentario y explico el contexto no para justificarme porque si quisiera justificarme no hiciera lo que estoy haciendo en el día de hoy. Hemos vivido parte del equipo que integra el sol de la mañana pues experiencias. Y lesiones muy, muy traumáticas de la vida. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que una noche a prima noche, como dice la gente, ¿no? Temprano de la, temprano de la noche, Eury Cabral salía de la grabación de un programa, de su programa de televisión en el canal 23 y se dirigía a su, a su casa que residía en esos momentos, Eury Cabral en las praderas. Y camino a su casa que toma un atajo, que toma esta calle, que no, el nombre no recuerdo de esta calle, que lo lleva a la Mejía Ricard y para ahí salir a la, a las praderas. Pues Eury Cabral recibió nueve disparos, todos dirigidos a la cabeza, todos dirigidos a la cabeza. Eury Cabral sobrevivió a ese, a ese atentado que fue la ventaja que fue la ventaja de su estatura. Fue la ventaja de su estatura. Es decir, Eury Cabral está vivo por, realmente, porque por su estatura estos disparos no le alcanzaron la cabeza. Pero todos fueron dirigidos a la cabeza. Entonces, él, que es un hombre, eh, entregado a la fe, eh, entiende con mucha razón que todo obra para bien. Todo obra para bien y que, eh, justamente, su estatura no es una desventaja, sino una ventaja frente a acontecimientos como lo que vivió, que pudieron haberlo hecho ya no estar con nosotros desde, desde, desde esa noche. Entonces, este fue un acontecimiento, eh, muy frustratorio, eh, que desde luego, la situaciones que, que nos creó, eh, en esas, en esas circunstancias, eh, cambiaron mucho nuestras, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de ser personas que desarrollan sus, sus vidas en, en, en privacidad, hemos tenido que pasar a ser personas que desarrollamos nuestras vidas con acompañamiento. Y entonces, eso, eh, realmente no fue una elección personal, sino, bueno, ahí hay un mensaje muy claro, un mensaje muy contundente, incluso en, en esos momentos en los que se produjeron esos disparos contra Eury Cabral, en el caso particularmente mío, había igual de, de posibilidades, o quién sabe si mayores posibilidades, de que si eso tenía una orientación, yo fuera un objetivo, eh, antes que el propio, antes que el propio Eury Cabral. Entonces, a partir de esa, de esa decisión, viene un proceso de investigación, eh, la sociedad, la policía no tiene respuesta, eh, inmediata, todavía no ha, no ha habido una respuesta, eh, contundente frente a lo que ocurrió esa, esa noche. Y entonces, eh, a partir de ese día, a partir de ese día, eh, pues se toma la previsión de que, eh, nosotros tengamos al, eh, alguna protección. Tengamos alguna protección porque, eh, yo creo que ha habido un aviso, ahí, sumamente contundente, y, eh, ustedes no saben lo que eso implica. Pero bueno, en el, en este gremio, en este gremio, eh, yo creo que eso lo hemos superado mucho. Gracias a Dios, yo veo una clase periodística cada vez con mayor madurez, cada vez más, más solidaria. Eh, pero, este, este gremio nuestro es un gremio muy competitivo, muy individualista, en el que no se reconocen los éxitos, eh, ajenos, y, están estas cosas. Y, además, hay unas diferencias y unas competencias que van en distintas, que tienen distintas expresiones. Y, hay gente que, eh, no tomó en cuenta eso que ocurrió con, con Eury Cabral, y entendió que el tener seguridad era un, un privilegio. Y, entonces, empezó, se empezó una campaña con, con eso, que era una campaña básicamente dirigida a nosotros. Y, en medio de esa campaña, alguien le hizo una pregunta al doctor Molina Morillo, con la intención, justamente, de, eh, llevarlo a confrontar con nosotros. Y, el doctor Rafael Molina Morillo ofreció unas declaraciones, eh, en las que él planteaba que era, que estaba en desacuerdo, estaba en desacuerdo con que un periodista o un comunicador, eh, tuviera seguridad. Y, entonces, eso fue lo que motivó la, la reacción, que en vez de explicar de manera racional que frente a los acontecimientos que se habían presentado, esa había sido una medida que no partió de una iniciativa particular de nosotros, eh, porque, eh, en esos momentos habían informaciones muy serias y comprometedoras, eh, no solo en el caso de Uri Cabral, sino en el caso de Marino Zapete y en el caso de Julio Martínez Pozo. Y, son los organismos de seguridad y la jefatura de la Policía Nacional que nos convocan, eh, una noche al Palacio Nacional, nos, nos dicen de las cosas que tienen y nos advierten de la necesidad de tener, eh, de tener protección. Eh, esa noche, eh, Marino Zapete, pues, declinó, dijo que no lo, que lo agradecía, pero que se iba a seguir manejando como siempre se, se ha manejado, y bueno, nosotros era lo que habíamos recibido los, los disparos y los nueve tiros, fue a la cabeza de Uri Cabral, que fueron, que fueron buscando. Entonces, yo he explicado este contexto, repito, el contexto, no para, no para, no para justificarme, sino sencillamente para que, eh, los que no recuerdo, no, los que no recordaban ese acontecimiento, eh, puedan ver de dónde salió esta, esta reacción. Pero, lo he explicado, para decir, que, en esos momentos, mi reacción fue totalmente desproporcionada, inmerecidas las cosas que dije, eh, para una figura como la de don Rafael Molina Morillo, que toda su vida, toda su vida, ha sido la de un ejemplo, en las distintas circunstancias, por la que ha atravesado, porque ha sido una persona, que tal y como destaca, o destacó, en un artículo que publicó, hace, eh, varios años, en ocasión de la entrega del Premio Nacional de Periodismo a don Rafael Molina Morillo, un artículo de Aníbal de Castro. Don Aníbal, eh, destaca, que Rafael Molina Morillo, ha sido una persona que ha pasado por la abundancia y por la precariedad, pero sin doblegarse, y, eh, sin, eh, pues, eh, siempre manteniendo sus principios. Y eso ha sido, eso, y eso ha sido así. Eso ha sido así. Eh, es una figura, eh, no solo con, con, con prestigio nacional. Cuando usted sale del país, y sobre todo visita cualquier país sudamericano, y habla con colegas muy respetables, pues, los conceptos que expresan de Rafael Molina Morillo son los conceptos que él, los conceptos que él merece. Entonces, yo he querido, eh, aprovechar esta, esta ocasión, para, eh, que esta, estas palabras mías, eh, pues, sean un, si no un desagravio, por lo menos, un abono a ese desagravio, a la figura de don Rafael Molina Morillo, eh, porque, eh, cuando he escuchado, cuando he escuchado, ustedes saben que ahora todas las cosas quedan, eh, para, para siempre, que nada se pierde, cuando he escuchado ese comentario, lo digo con sinceridad, he experimentado vergüenza. Así es que, eh, quería decir estas, estas cosas, eh, para, eh, no llevar eso, no, 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 no llevar esa, 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 esa carga. Y bueno, lo hago, eh, sin tener ninguna, ningún tipo de, de, de conflicto, o de, o de, o de presión, en la que yo me vea en la obligación de hacer esto. Lo hago porque, eh, tengo conmigo, tengo conmigo mismo la obligación moral y profesional de hacerlo. A las 7.22 minutos, a las 7.22 minutos, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, ha solicitado de manera formal a la Cancillería de la República Dominicana que el país no asista a una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sí, eh, que, eh, una audiencia temática con motivo del, del 150 periodo de sesiones de la entidad. ¿En qué, eh, basa esta, esta petición a la Cancillería, la, la Junta Central Electoral? Bueno, este es un tema que tiene que decidirlo la Cancillería, y la Cancillería tiene que determinar cuál es la representación, cuál va a ser la representación de República Dominicana ante esta audiencia temática de la CIT. Pero, esta, esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos envió a la República Dominicana una comisión a hacer unas supuestas investigaciones y tal y como, eh, se esperaba, tal y como se esperaba, lo que vinieron fue a avalar los prejuicios que ya tenían. Y su comportamiento en la República Dominicana fue totalmente desconsiderado con un presidente y con un país que les abrió las puertas de par en par sin muchos requisitos para que vinieran a la República Dominicana a hacer su investigación. Pero, ¿ustedes recuerdan cuál fue la investigación? La investigación fue que, eh, le llevaran por, por guaguas y por camiones muchas personas a producir acusaciones contra la República Dominicana, acusaciones que se recibían sin, eh, investigar si se trataban de cosas ciertas o parte de una campaña internacional. Entonces, así como, eh, se buscó, eh, un charlatán, eh, que acudió a México a decir que lo habían sacado de aquí por negro y que él era un dominicano nacido en la República Dominicana y que dijo cuál era el nombre de sus padres y de sus hermanos y resultó que era una cuestión totalmente falsa y ahora incluso ese individuo está sometido a la justicia en la República Dominicana por parte de la Junta Central Electoral, pues, eh, así se repitieron por centenares los casos que ellos recibieron. Y sobre esa base elaboraron un informe, eh, que era el mismo que se esperaba y el mismo que habíamos adelantado en los que nos opusimos a que el gobierno dominicano, eh, pues, eh, se prestara como se prestó a recibir estas, estas personas en la República Dominicana. Entonces, ¿qué va a pasar si vamos a, a esta, a esta reunión temática? Eh, pues, la, 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 la crónica de una muerte anunciada. Iremos nosotros a ser los tontos útiles, a avalar lo que ellos van a hacer contra la República Dominicana. Entonces, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que haga lo que se le antoje, que haga lo que se le antoje, pero que en sus actuaciones contra la República Dominicana no cuente con el aval de la República Dominicana. Le acaba de dar una gran lección el presidente Juan Manuel Santos porque lo que ha definido, lo que ha definido la destitución de Gustavo Petrus en Colombia ha sido justamente la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si el presidente Santos no hubiese tenido una actuación una actuación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tratando de inmiscuirse en decisiones propias de la justicia colombiana con un injerencismo frente a decisiones autónomas de la justicia colombiana, el presidente Santos no habría tenido la oportunidad de resolver como resolvió esa situación. Porque, como decía en el día de ayer, no destituyó a Gustavo Petrus, sino que enfrentó una determinación totalmente injerencista de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, de paso, eso le permitió resolver el problema con Gustavo Petrus. Es decir, que en vez de ayudar a que Gustavo Petrus tuviera otra suerte, lo que hizo esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos frente a un país con el grado de desarrollo institucional de Colombia fue empujarlo, empujarlo más rápidamente hacia la destitución. Y entonces el presidente Santos dijo que su prioridad es la de respeto a la constitución y a las leyes de su país y que nada está por encima de eso. Nada, absolutamente nada, está por encima de eso. Entonces, ahí hemos tenido una buena lección. Ahí hemos tenido una buena lección. Yo espero, espero que el país no esté presente en esta reunión. Sé que si esto se ha publicado, si la carta del presidente de la Junta Central Electoral se ha publicado, la carta dirigida a la Cancillería, es porque previo a esa publicación hubo la solicitud formal y me imagino que hay una decisión del Estado y del gobierno dominicano en relación con esta solicitud porque hace dos días que se dio una reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente de la Junta Central Electoral, el ministro de Interior y Policía y otros integrantes y otros integrantes de la comisión que trabaja en el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros que la encabeza esa comisión el ministro de Interior y Policía y que de lo que está tratando el presidente Danilo Medina de manera directa es de ver cómo se llega a un acuerdo para la presentación del anteproyecto de ley de naturalización que ya había sido abortado por un desacuerdo entre los funcionarios que estaban a cargo de la elaboración de este anteproyecto, un desacuerdo producido por posiciones distintas con relación a esta temática. De manera que yo espero yo espero que este país que el presidente ha tratado de manejar este tema con mucha ecuanimidad pero con firmeza que este país no se preste una vez más a un circo que este país no cargue una vez más pues las maletas las maletas a quienes lo único que harán será desconsiderarnos. El Sol de la Mañana del Divino del Divino del Divino Gracias.